Eso mismo que están diciendo ahora, es lo mismo que le decían a la Junta que tiene que intervenir en eso. Y cuando interviene se produce esto. Ahora, ¿qué pasó? Es una intervención tardía. Debió haberse hecho desde antes. Ahora bien, yo sí le voy a hacer una recomendación al doctor Castaño. No vaya a los medios, porque es que como quiera le van a dar una interpretación. Yo cogí ahora para leer esto aquí. Entonces, esa declaración, lo que él está haciendo, el periódico titula a favor de los actos de Medina. Pero igual le dio a los otros. Y ahí le tocó el torito. El PRM dio un anuncio de que se va a acoger a la disposición de la Junta. Porque era el PRM y los partidos de oposición que le estaban reclamando a la Junta. ¿Impide eso? No dio la declaración de Luis en Santiago el fin de semana. No, salió hoy. Y va a seguir trabajando como sea. Dice Luis que va a seguir trabajando. La Junta no quiso parar a la campaña de los pererejistas. Salió hoy. Para que usted vea el reclamo. Sí, por eso es que digo que... Luis Abilán con toda la razón. Con toda la razón. Por eso es que digo que la parte que tiene todo esto es... Que ya después que han pasado varios actos ya... Luis, la Junta tiene un problema con el trabajo. Mire, no le sobra tiempo para nada. Después que ha pasado todos estos actos ya... Cualquier cosa que se haga... Más de la mitad de lo que han dicho. Ajá, ahora. Y gente que no tiene que ver con esto. De manera que yo sí creo que ya... Yo, el presidente de la Junta, cojo y hablo con la prensa en diciembre. Que recoja eso. Que recoja eso de hoy. Y cojo y hablo con diciembre en todo. Ese es el mejor consejo que le voy a dar porque como quiera va a ser un problema. No se puede hablar con la prensa. No siempre es un problema. No debe hablar con... No siempre es un problema. No debe hablar cada rato con la prensa. Pero si mete la pata, la mete. Y eso mete la pata. Lo que pasa es que hay interpretación en él. Esa es una disposición, vieja. O sea, aquí no le cumplen eso. Y cuando dispuso eso y el primero no lo cumplió, la Junta debió salir al frente y decir, Mire, no le vamos a citar la candidatura si usted no para eso. Porque era sobre la mesa. O sea, usted piensa que está bien que la Junta se mete en el lío del PLD. No, en ningún lío. La Junta no está para meterse en ningún lío. Ah, ok. Gracias. En ningún lío. Ni en ese, ni en los otros. Gracias. La Junta está para organizar las elecciones. Ah, muy bien. Un asunto. Ahora, aquí cada vez que hay un problema electoral, quieren que sea la Junta. Y ellos se acogen a eso. Y se acogen con eso. Ese es mi estilo. No me lo cobarde. No, porque él tiene el suyo. Ese es mi estilo. Oiga, ¿qué le voy a decir? Ese es mi estilo. Esto no es para tanto. Oiga, lo que le digo. Baja, que don Luis es un tribuno y ese va... Oiga, lo que le voy a decir. ¿Tú entiendes? Pero ve acá, pero... Óigame bien lo que le voy a decir. Lo grito yo oí bien. Pero ve acá, pero ese es mi estilo. Yo siempre voy a decir lo que digo en este momento. Hay que apoyar a la Junta Central Electoral. Y creo que un ciudadano responsable en cualquier instancia que esté debe procurar apoyo para la credibilidad de la Junta. Nosotros que opinamos diariamente, debemos también seguirnos a eso. Porque a fin de cuentas somos ciudadanos dominicanos. Votamos y queremos lo mejor para el país. Y no tendremos lo mejor para el país si aquí hay una situación de poca que de debilidad del árbitro que habrá de garantizar unas elecciones libres, limpias y tranquilas. Pero creo que es un asunto de equidad. Esa observación que hacen mis compañeros en el sentido de que a los aspirantes a la candidatura presidencial del PLD se les permitió todo. Carlos Marante Vare anduvo el país entero. André Navarro andaba el país entero. Domínguez Brito hasta que hubo una gorra y no sé cuántas cosas ha hecho. Juan Temito Crenontaz ha andado el país entero donde quiera de una conferencia y hasta canta. Y el acto del 5 de mayo. Bien. La gente de Leónel Fernández han hecho lo que han querido. Hicieron un acto de cierre que gastaron no sé cuántos millones de pesos. Hicieron un festival expresidente de música reggaetonera. Bien. Y entonces la gente de Medina terminaron aquí hace poco, la gente del presidente Medina, con actos de apoyo a la gestión del presidente Medina. Entonces a Luis Abinader le quieren coartar, lo que Luis dice, y le considero razón. Ah, entonces yo no puedo ir a ver mi gente a Santiago, a buscar votos para el partido, a que el partido crezca. Yo no lo puedo hacer. Yo creo que es un asunto de equidad también. Eso del torito es un exceso, es un abuso. A todo el mundo se le permitió. Ah, pero cuando el torito lo quiera hacer, no, usted no puede. Entonces hay que ser equilibrado.